Bueno parceros, el segundo reto va a ser el que se tire el planchazo más duro Va, 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 va Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué más parceros? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Parceros, en el video de hoy estamos rendidos Un poco cansado, muy muy cansado diría yo Apenas es el primer día en San Andrés y ya estamos muy cansados Imagínense a partir de lo que estamos con el animador de acá del hotel Estamos acá en la piscina, nos puso a jugar de todo Que waterfolo, que, que, que voleibol, que yo no sé qué, pero mucho Y como él es tan tioso para nadar, no sé nada nosotros, pero rendidos Pero en el video de hoy, él nos puso unos retos Entonces esos retos los queremos hacer y los queremos compartir con ustedes A ver qué tal nos va, porque ya estamos cansados Vamos a decirle a él en qué consiste estos retos Y bueno parceros, espero que les guste el video ¿Sabes qué parceros? Este Mateo se tomó como tres cervezas y ya está todo borracho Véanlo, véanlo ¡Pablo! Tiene un clavadito, a ver Bueno, explíqueme, ¿qué consiste estos retos? Bueno, estos retos son fáciles Lo que van a tener que hacer Aquí tenemos Una ospa, una botella Este es el fruta que van a tener que dar Puede quedar en pie Sí, sí, sí Si Si, si Vayan avanzando El que lo deje en pie Va a avanzar Una baldosa Si lo voltea Tiene que intentar sacar al o no por este ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo llega allá? Él sale Entra otro Así hasta aquí ¿Eso? Para dos ¿Listo? Rapid, sencillo Nada del otro mundo Vamos, ¿quién empieza? Bueno, ¿de qué se trata este reto? No, hay ganas a él Ya lo explico como dos veces Aquí se me coloca uno Y ahora su botella Y acá lo coloca usted Ahí a dónde está el foco Ahí, ahí, ahí Ahí está el foco Esto es Vamos a continuar A ver si puedo borracharte nada más Sí Listo Listo Ahora tienen que dejar la botella Lanzarle y dejar la botella en pie Si tu botella queda en pie Tu vas, no va a llegar a uno Si tu vas, llega allá Primero que el de él Él sale, entra a otro Listo Vamos, ya está llego Ahí, de una Ahí va Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, vamos Ahí, casi Vamos, vamos De una vez De una vez De una vez Va, va, una Se agalque Va, va saliendo Va saliendo Vamos ahhh 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 dale dale ahhh ahhh dale dale vamos avanzando nada nada ya casi ahhh iguale iguale vamos ahhh entrega cada uno 3 para dosas cuidado ahí vamos despacio rápido vamos vamos nada aire una no con ganas no vamos nada no vamos va a quedar ahí vamos dos mil años más tarde con ganas con ganas el que lo ponga en pie gana ahhh 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 el ganador de este clan de una de una vamos vamos no se rapido de una vez de una vez arriba ahí no 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 ahí no tapa está bien oye casi vamos vamos ahhh dale 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 eso ooooh va 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 uooo uno más uno más ahí vamos se rindió se rindió se rindió se rindió buenos participantes excelente maravilloso pero este man es malo no se va se va se va ya ya vamos hay una hay una vamos vamos solo tres hay ahhh ehhh no 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 vamos hay pero si es un buen malacuña no quiere jajajajaj es un buen malacuña hay hay nooo pero si dejas vay hay 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 ah fan ¡Ahhh! ¡Ehhhhhh! ¡Vamos, mon mío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos el empate, vamos! ¡Vásale! ¡AH! Bueno, vay, dale, 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 ¡bájale! ¡Ehhhh! ¡Vámonos, uno y uno! ¡Vamos, le falta uno! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhhh! Bueno, parceros, el segundo reto va a ser el que se tire el planchazo más duro. El que se tire el planchazo más duro gana este segundo reto. Así que bueno, vamos a hacerle. Va a empezar Cristian. Va, va, va. Venga, venga, mate, mate. ¿Qué? Va, va, Mateo, va, 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 va. Va, pues, va, va, va. Va, Pablo, va, va. Y va Joan, vamos a ver Joan qué tal. Joan, yo ni idea qué hacer ya. Ay, 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 ay. Joan nos está llamando. Eso quiere decir que va a ser un clavao impresionante. Oye, venga. ¿Cómo es tu nombre? Joan. Joan, ¿para ti quién fue el ganador? No, no, este muchacho es duro. Ese es el mejor se lució. Ay, dale, mamá. Ay, mira cómo, mira, mira. Este man se quemó la cara. Uy, parce. Uy, parce. Usted se tiró de frente. Uy. De cara, de cara. Hasta la cara me la quemé. Bueno, parceiros, y vamos con el siguiente reto. ¿De quién se tira el mejor clavado? Bueno, parceiros, pero antes de comenzar con esto, vamos a traer a nuestro calificador. Ese es el que nos está calificando. El juez, el juez. Ese es el juez. Ey, juez, venga pues. A ver, claro, venga, dígame, a ver. Bueno, usted es el que nos va a calificar. El que se tira el mejor clavado. Listo. Va. Y eso yo, el campeón de esto. Soy yo. El campeón. Va. El lobo en planchado. Ahora sigo yo. Bueno, chico, lo hicieron. Espera, espera, espera. Ganador. Listo. Pero falta uno. Falta Mateo, falta Mateo. Mateo no sabe nada, Mateo no sabe. Vea, no escapa ni. No escapa ni de subirse a la p... Vea, no escapa ni de subirse, vea. No escapa, vea. Ahí, vea, ayúdenme. Ahí está, ayúdenme. Ahí está, ayúdenme. Va con el clavado, va. Me dice Michael Pérez. Ay, pañera. Va, va, va. Directo al agua. Papi. Que tenga miedo, que no va a ser. Como se ve ahí. No. Dígale a nuestro juez. ¿Quién fue el mejor clavado? Sin duda alguna, el ganador. ¿Cómo se llama usted? Algarve. ¿Quién es? Algarve. 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 Debajo del agua. Que llega más rápido a la meta. Así que bueno, ese es el último reto. Vamos a hacerle. 1, 2, 3. Algarve. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hizo trampa, hizo trampa Pablo, ¿por qué sacó la cabeza para respirar? Ah, hizo trampa, hizo trampa ¿Por qué era el primero llegar hasta el fondo? No, o el agua, porque nadie podía respirar Es verdad Ninguno es capaz de llegar hasta el fondo Ah, ¿verdad? ¿El que más podía llegar? Yo me quede de si no, fíjelo Yo me quede de si no, fíjelo No, 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 campeón de nada, campeón de nada, campeón de nada, me da rabia, por qué me da rabia, los tengo de hijos de aquí. Y bueno parteros, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, juzguen ustedes quien ganó estos retos. Y ustedes también pueden participar con nosotros, espero que les hayan gustado el video, que les hayan reído. Y bueno parteros, nos vemos en la próxima. ¡See you live! Esto, esto, esto es un party por debajo del agua. Baby, buscaba su paraguas.